Muchas gracias al señor CEU por su presencia en esta subcomisión y también agradecerle su diagnóstico y también las propuestas que ha presentado hoy aquí, que serán tenidas muy en cuenta en mi intervención y dado que solo tengo cinco minutos, quisiera hacer una reflexión general sobre la noción de participación de la que se deriva en una serie de interrogantes que, si no tiene a mal el comparecidente, me gustaría que comentara. Cuando pensamos sobre la participación en la escuela, obligatoriamente tenemos que pensar en cómo se regula desde la legislación española la participación y el Gobierno democrático de los centros. Esta cuestión, además, ha ido variando a lo largo de las décadas debido a las numerosas reformas orgánicas del sistema educativo y a las distintas interpretaciones del concepto de participación de quien promovía las leyes. Por tanto, ni siquiera podemos hablar de un panorama claro y coherente en lo relativo a participación. Es, como a veces decimos en Podemos, un significante vacío. En primer lugar, nos encontramos con que el marco fundamental de referencia legal en España es la Constitución del 78, en su artículo 27, apartado 2. Pero, aunque este y otros artículos de la Constitución dan pie a pensar en una promoción de la participación en el sistema educativo, en la práctica ha dado lugar, como decía, a interpretaciones muy distintas sobre qué es educación o qué es la participación. Y es por ello que leyes con planteamientos muy distintos pueden resultar compatibles con el texto constitucional, diciendo cosas muy diferentes. Por ejemplo, la LOE identificaba como uno de sus principios la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes y propugnaba incluso que las administraciones educativas fomentarán el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de Administración y Servicios. Después, la LOE modificó aspectos importantes en relación con la participación y el modo de gobierno de los centros. Entre otros, tal vez el más importante y el más conocido es el hecho de la reducción sustancial de las competencias de los consejos escolares y la concentración de muchas de ellas en la dirección del centro, que ya ni siquiera serían elegidas democráticamente. También es importante tener en cuenta la tensión que existe, por definición, entre lo legislado y la expresión de cada comunidad educativa, que es donde cobra sentido realmente el concepto de participación. Cómo participar, lo que en la práctica real y diaria en una escuela significa que el alumnado participe y cuál es el significado de esta participación, es algo que deberían definir y organizar cada una de las comunidades educativas. No sé si usted comparte este precepto. Podríamos entender, por tanto, que hay dos tipos de participación. Una participación formal, que es la que recoge la legislación, y una participación, si quiere, cotidiana, expresiva, informal, que es la que se da en las comunidades educativas. En lo que podríamos llamar participación formal hay distintos niveles desde los que esta puede ser regulada. Tanto la legislación educativa como los proyectos de centro definen, pautan y, en principio, garantizan la presencia de procesos participativos. Pero es entonces el tipo de participación en el que deberíamos centrarnos en esta comisión y en este pacto educativo. Hago esta pregunta porque la existencia de órganos de participación y de representación formales, como usted ha indicado, no garantizan por sí mismos que exista participación y porque, además, una regulación excesivamente rígida podría limitar, podría matar la participación. Pero, por otro lado, la participación informal, que es aquella que se expresa de forma natural en la vida de los centros, no puede ser regulada. La pregunta, entonces, es cómo, sin ser regulada, puede ser favorecida, apoyada, legitimada y promovida desde las instituciones. ¿Y qué podríamos hacer desde esta comisión y con este pacto educativo? En definitiva, toda esta reflexión se centra en la tensión que mencionaba al principio entre lo que se puede legislar o no en cuanto a la participación y sobre cómo darle soporte desde lo institucional sin restringirla, asfixiarla o burocratizarla. Ya, para terminar, quería también hacerle una serie de preguntas muy concretas sobre algunos aspectos relacionados con todo lo anterior. En primer lugar, si nos situamos en un escenario en el que la participación sea un componente central y necesario para el buen funcionamiento de un centro, entendemos, usted ha señalado al final de su intervención, que los profesores y las profesoras han de tener un papel crucial. Pues, a la vez que participan, deben enseñar también a participar. En este sentido, ¿cómo debería ser? Usted ha introducido ya alguna reflexión, pero ¿cómo debería ser la formación del profesorado para esta misión? Por otro lado, imaginamos que, cuando hablamos de participación del alumnado, entendemos qué de todo el alumnado y su diversidad. ¿Cree que la participación del alumnado puede ser una manera adecuada de mejorar la inclusión y la convivencia en los centros? Y, si fuera así, ¿qué metodologías? Y, ya por último, nos gustaría preguntarle cómo encajaría la participación del alumnado y del resto de la comunidad educativa con un currículum quizá tan cerrado y tan rígido como el que tenemos y en qué sentido se tendría que reformar ese currículum para favorecer la participación de todo el alumnado. Muchas gracias, presidente.